Aquí estoy en un sitio de Buenos Aires, una terraza, una vista interminable, impresionante, donde en este Día del Amigo, aquí mismo, hemos, digamos, jugado con imágenes, con videos, con clips, con promos y todo lo demás, promocionando lo que va a ser este 2019, el disco PAC, hecho con Gustavo Lavanca y mi persona. Así que en el Día del Amigo, en estas imágenes que te tomé aquí mismo, es recordarte todo el tiempo, desde una terraza hasta cualquier calle de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, feliz Día del Amigo. Feliz Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!